Hola seguidores de Boca en Boca, los invito a que vengan a nuestras tiendas a vivir toda la experiencia del café. Hoy hicimos una degustación con nuestro café de origen Colombia, un café bien exótico, bien balanceado en taza, proveniente de las diferentes regiones de Risaralta, el Cauca, el Cafetero, Nariño, entonces la verdad es que es un café que tienen que probar, venir a degustar y compartir la experiencia con nuestros mejores baristas.